quiero que se vean mis mis alas de un calor de bueno ahora sí creo que estamos ahí está dice las pibas dicen comenzó no sé por qué algo me figura y bueno hola nos vamos conectando todos quiero contarles algo porque yo estoy acá ustedes me muy lindas pero me pasó algo muy feo muy humillante hoy tenía que estar en este momento en intrusos hace rato que me vienen llamando y no y bueno no voy porque bueno yo vengo vengo tocada con esos con los programas de la tarde como le digo yo y decidir decidir porque me propusieron hacer un mano a mano con flor y que acá tengo la propuesta que la pongo acá que dice bueno su mano a mano con flor dice para hablar de su carrera no es un espacio no es un tema en específico un mano a mano con flor lo pongo ahí para que lo lean entonces dije bueno me pongo linda me levanté temprano vino una maquilladora que también se levantó temprano un maquillador una marca muy linda finnie brown que me prestó un vestuario que me pasa hoy me llama jay temprano jay mamón me dice che ojo porque a mí también me dijeron de hacer un vivo mano a mano y no me lo cumplieron entonces yo digo para qué le voy a decir porque yo estaba muy tranquila porque sé que flor es una buena mina y te y te respeta y te habla tranquila y como yo viste me hacen preguntas viste fueron muy malos conmigo muchas veces entonces me cago toda que pasa le mando un mensaje mi manager mi manager le manda el mensaje y le pone nowi a este nahuel gonzález que es un productor de ahí de intrusos y le dice que se respete el arreglo que es un mano a andrea no quiere exponerse a todo tipo de preguntas y le dice entendido artur así será la vamos a cuidar esto contesta el muchacho productor del programa de flor de la ve por américa tv que está ahora en este momento qué pasó llegó el programa esto fue a las 12 12 y media pasaban a buscar llegué al programa y me dice no 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 este es un programa el programa vos estás con todos y le digo disculpame fue otra cosa que habíamos arreglado no 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 llega este muchacho el mismo que mandó esto a mi manager y dice que no fue el arreglo que tenía entonces mi manager lo llama y si vos me estás cargando me mandaste este mensaje a mí a todo esto le digo no papito yo no soy la misma andrea que traía hace años la palabra se respeta la palabra tiene un peso por lo menos es lo que a mí me enseñaron en mi casa no sé la tuya así que a mí se me respeta lo que ustedes acordaron conmigo o yo me tomo el palo me pedíse el autito y me vuelvo ok perfecto no 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 viene una chica que la productora me dice a conmigo no arreglaste nada así pero este chico trabaja con vos es nahuel como se llama nahuel gonzález le muestro los mensajes y me dice hace des se desentiende y me dice pero te voy a pedir que te vayas rápido que no te vea flor porque y hables bajito para que flor no escuche o sea que no sólo me humillaron le digo flaca yo me levanté a las nueve de la mañana vino una maquilladora un peluquero me cambié le digo esto es una humillación totalmente pero como estos programas se manejan así tan mafiosamente agarré le dije todo bien flaquita esto es un contrato no sé si ellos saben que esto es un plegalmente es un contrato lo que tenemos nosotros acá lo que mi manager tiene porque lo arreglaron con mi manager que yo tengo un contrato con él o sea que tienen un contrato conmigo pero lo que están haciendo es moralmente bajo porque mi mundo la palabra tiene un peso pero ellos están acostumbrados a hacer este tipo de cosas a tratar así a la gente a humillar hacia la gente no porque conmigo lo hicieron durante años no a llamar a andreita drogadita y ponerle a la piba que te subimos está drogada es el momento por poner la cámara ponchala la hacemos mierda pero ahora no está más es andrea así que es andrea que la quisieron hacer llevándola poniéndole no dice del problema prometele lo que quiera total cuando viene acá la mandamos igual la ponemos lo mismo que le hicieron a jay mamón que le dijeron le prometieron un mano a mano y después mandaron a todo el panel que mi problema lo repito no es con el panel porque el chabón decía pero qué querés que te bajemos al panel no mi problema no es con el panel con el panel hay la mejor mi problema es con la gente que me quiere faltar el respeto y abusarme porque esto no es muy distinto a una violación que decirme bueno dale ya está ya está sacada le bajaste el del pantalón que te la ponemos no 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 yo elijo que me garchar me deja de garchar perdón el vocabulario y como elijo eso también elijo lo que hago dejo de hacer así como elegí el programa donde me sentaba también elijo quien me entrevista o me deja entrevistar porque esto es exactamente lo mismo hasta cuando voy a aguantar el abuso de la gente y esto les pasa a todos en la vida no dejen que la gente le falta el respeto si arreglaron algo con usted bueno ya estoy acá dale a verga estar dale y nos bajamos los pantalones no yo arregle algo y eso se cumple así que ahora van a tener que ver qué hacen con este contratito que tienen conmigo porque conmigo tienen un contratito tienen un contratito y esa señorita que estaba con el coche decía se desentendía tiene un empleado que trabaja tiene un empleado que tiene un contrato salvo que lo tengan en negro y ahí van a tener que ver cómo hacen porque a mí no me falta más el respeto esta gente que se maneja que si si no le contestas y no vas al programa hablan mal de vos si vas al programa quieren que hagan lo que quieran y hacen lo mismo en este programa y en todos los programas y yo ya estoy cansada y a mí no me manipulan más no no es esto qué es esto se hace año y no es el primer la primera vez que me llaman mi manager pueden tengo las llamadas en mi celular pidiéndome invitándome invitándome quemándome la cabeza cuando acepto a ir me falta en el respeto de esta manera bien como estoy lo linda que estoy que produje toda la mañana para que me humillen de esta manera la gente no se le hace esto a la gente no se le hace eso y ellos se creen que son más vivos y que tienen poder y ahora van a tener que responder esto no se le hace a la gente y este muchacho este abuel gonzález me humillaba y me decía yo te me ofrecí un mano a mano un mano a mano es con ella y con los panelistas un mano a mano no es con ella el señor ubíquese tenga educación un mano a mano es con son dos personas y cuando le digo eso me dice además que querés que te saque a los panelistas como si yo primero me o sea me humillaba y después como si yo fuese la que quería y la que lo pedía no esto es lo que vos ofreciste entendés o sea después era la que yo ninguneaba me trataba de trasladar psicópata de trasladar a la que yo era la que ninguneaba los panelistas no sé ni quiénes están como panelistas porque no veo el programa no lo veo y no le falto respeto no me interesa yo lo que quiero que no me falten el respeto a mí exijo respeto exijo respeto como mujer como persona que no me vengan a decir que un mano a mano humano a mano son dos personas acá en la china y en cualquier idioma o que lo hagan como como quieran que lo digan como quiera exijo que una vez por todas desde que tengo 22 años 21 años que voy a ese programa y me falta el respeto que he escuchado que soy dos tetas que soy que solo sirvo para el maná que de gomería escuchado cuando vaya cuando van a respetarme cuando van a respetarme cuando van a respetar una persona en ese programa tan 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 grande cree que la tienen perdón porque acá la tengo a mi amiga que me dice no tan grande cree que la tienen bueno ahora cuando llegue la carta documento vamos a ver qué grande que la tiene pero andrea rencón tiene dignidad no se va a quedar a hacerles el caldo gordo en ese programa berreta que se creen que van a hacer perdón pero estoy muy enojada y la señora flor de la vez no tiene la culpa porque me hacían callarme cállate me decía que no te escuche flor cállate perdón pero hice mi descargo esa gente no se merece ni llamarse persona perdón pero no se humilla hacia la gente a no sé yo no me hago cargo no se lo arreglaste con empresa persona trabaja para vos y estás viendo estás viendo lo que puso entendés y después siénteme pero qué querés no quiero lo que vos prometiste quiero que cumplas con tu contrato y con tu palabra saben lo que es una palabra sabemos todo lo que es una palabra hay que tener palabra la gente dice algo y hay que cumplirlo se banca con el pecho sabemos lo que es la educación sabemos lo que es el respeto porque a mí me educaron a existen los valores y los principios empecemos no a tener honradez a ser personas honradas ya está vamos vamos a simplemente digo esto porque después disparan de otro lado que yo me la doy de no sé qué no tengo problema con los panelistas no sé ni quiénes son porque no me fijé no veo el programa trabajo todo el día no miro mi problema es que a mí no me van a faltar más el respeto yo valgo como cualquier individuo vale a mí no me van a humillar no me van a faltar el respeto si vos quedaste con algo no me vas a llevar como el anzuelo como un pescadito así de la boca decirme qué es lo que tengo que hacer y cuando ya estoy ahí me la pones no a mí se me respeta como gática bueno gracias simplemente hice mi descargo y ahora que la cuenten como quieran pero esta es la verdad porque hay cosas que por más de que el sol lo quieras tapar con un dedo está ahí me por poco y me la chupas para que vaya y cuando fui me negreaste me dices bueno dale andate andate que no te escuche flor qué es eso qué ganas de humillar a la gente que tienen qué ganas se ve que es el único lugar donde pueden tener poder o no sé pero hay cosas que no se hacen nada eso gracias a todos pero quería contar mi verdad y sacarle la careta a determinadas personas que que humillan y que siempre viste los medios de comunicación están ahí están ahí ejerciendo poder viste mintiendo y todo el tiempo es lo mismo y uno le quiere dar oportunidad después de tantos años de mal que hicieron y que siguen haciendo y no cambian más bueno nada lo voy a dejar en el muro para que sigan viendo y que esto esté así que dios los bendiga y que dios los bendiga a ellos para que ellos para que ellos puedan cambiar y que y que por una vez por todas teniendo el lugar que tienen dejen de hacer daño y hagan el bien porque pueden hacer mucho bien eso gracias totales y ahora que hago porque la verdad que ni siquiera esto sé cómo se hace ayúdame acá sácate y ahora